Bueno, en virtud de que ya emitieron su voto, ciérrese la plataforma digital. Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente. Votaron 484 diputadas y diputados a favor, cero abstenciones y cero en contra. Muchas gracias, diputada secretaria. Ha aprobado en lo general y en lo particular por 484 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.